recordamos los tres partidos de segunda adelantados ayer sábado este empate entre tarraza y obviedo durísimo disparo al palo de cristian todos los goles en la segunda mitad del 1-0 para el tarraza de pavanguida más el olvido que fue capaz de remontar de ponerse 1-2 pero ni por esas acaba teniendo una mala fortuna este año puede llevarle a la segunda vez el empate de juguera en propia puerta toño juguera el ex del logroñés y del mástico de tarragona 1-2 sarasuba cabeceo ese centro de rubén pero este balón en la frontal lo enganchó otro tiempo pero esto es este sector no